En la actualidad, pensar de forma global es indispensable para encontrar nuevas oportunidades de negocio. Uno de los emprendimientos apoyados por ANI es DAMAP, una plataforma nacida en el año 2018, dedicada a la automatización de los procesos de conciliación de las empresas. Recibió apoyo económico de ANI en 2020 y también en 2022 para su expansión a nivel mundial. Hoy en día las empresas tienen un gran problema. Ellos desconocen realmente toda la cobranza que tienen pendiente y que han realizado. Esto se debe a que trabajan con múltiples medios de pago y cada vez son más la cantidad de medios de pago que tienen que procesar. Es por eso que surge la plataforma DAMAP para ayudar a las empresas a solucionar este problema de una forma fácil y sencilla. DAMAP es una plataforma cloud que le permite a todo tipo de empresas poder conciliar automáticamente cualquier tipo de conciliación financiera. Hablamos de bancarias, hablamos de tarjetas y hablamos de pasarela de pagos. Hoy DAMAP trabaja en Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, México y en 2023 está desembarcando en Estados Unidos y España y es elegida por empresas líderes en sus mercados. DAMAP presenta dos grandes ventajas. La primera de ellas hablamos de la usabilidad y la experiencia del usuario y la segunda gran ventaja que presenta es en el ahorro del tiempo. Por lo general las conciliaciones bancarias en las empresas ocupan una gran cantidad de personas y ocupan una gran cantidad de tiempo de procesamiento en el mes. Con DAMAP logramos reducir esto a pocos minutos o a escasas horas de procesamiento en el mes. Con el apoyo de Ani, DAMAP pudo crecer en Uruguay y expandirse al mundo. Gracias. ¡Gracias!